Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA. Y como todavía quedan muchas dudas dando vueltas sobre este tema, hoy las vamos a responder. ¿Es lo mismo VIH que SIDA? No, el VIH se referencia a un virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que genera un daño en nuestro sistema inmune. Y en el transcurso de este daño, la etapa final es la enfermedad que es el SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Tiene cura? No, lamentablemente no tiene cura. Sin embargo, hay un gran avance científico y tecnológico que han permitido tener medicaciones, que son los antirretrovirales, que permiten controlar y disminuir esta enfermedad para que sea una enfermedad crónica. ¿Cómo se transmite este virus? Principalmente a través de fluidos corporales, sangre, CGANTIF ¿Sabes ni que siguen con la salud, ¿Tiene que concorren? Posca una respuesta local, la ciudad de求 intensidad, pero no le haganose el retiro? Siempre de 숨ar escala en paz. Nosotrosrate que se les haya exaltado la salud, que utiliza su parenting y disminuir esta enfermedad. En rulingario, que empueja este items, A un nivel que se llama indetectable. Cuando el virus es indetectable en sangre, es intransmisible. Esa persona podría llegar a tener una actividad sexual sin usar profiláctico y no tiene ninguna posibilidad de contagiar a su pareja. De todas formas, no es recomendable que no usen profilácticos. Recuerden que existen además otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo nos podemos cuidar? Fundamental el uso de profilácticos, preservativo, campo de látex. Una barrera que evite el contacto de estos fluidos. Y es fundamental que esto sea usado durante todo el encuentro sexual de inicio a final. Y es fundamental que por lo menos una vez al año se hagan un test diagnóstico. ¿Sabían que el 20% de la población de Argentina aún desconoce su diagnóstico? Bueno, espero que toda esta info les haya servido. Que tomen decisiones responsables. Nos vemos la próxima.